... Inmediatamente después preguntaré a la diputada Guadalupe Moctezuma. Dígame, diputado. Sí, gracias, presidente. En primer lugar, para dejar constancia, vengo de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Se presentó ahí una iniciativa muy novedosa, muy creativa, con un término que ha funcionado mucho en Europa para prevenir adicciones, que es la de reducción de riesgos y daños. Es una iniciativa que trata sobre distintas sustancias problemáticas, como trata de algunas sustancias problemáticas como el alcohol, el tabaco, los inhalables y, por supuesto, también la cannabis. Y en este sentido se avanza en un tema que está muy restringido por la ley federal, como todos sabemos, por lo centralista, que es la Ley General de Salud. Junto con esta iniciativa novedosa de reducción del riesgo y daño, que va a buscar que los usuarios y los consumidores no corran más riesgos y no se mezclen con sustancias más duras, que me parece un avance, se presentaron también iniciativas a nivel federal. El senador Mario Delgado y un servidor las vamos a presentar aquí en el Congreso. Son complementarias a dos iniciativas que ya presenté, una en 2012 y otra en 2013. Lo que quería dejar establecido aquí es que hace muy poco el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió y dijo que estaba abierto al debate sobre la regulación de la marihuana. Bueno, este es el momento, yo le quiero tomar la palabra y es momento en que la Secretaría de Salud no ha dicho ni pío. Entonces, un exhorto también para que puedan dar su opinión. Un punto clave de lo que vamos a discutir en el Congreso, que vamos a discutir, por supuesto, en el foro de política de drogas que acordó la Junta de Coordinación Política y lo haremos durante este periodo ordinario y que estableceremos ya muy próximamente el temario, etc. El punto clave es que se reconozcan las propiedades médicas y terapéuticas de la marihuana. Es un artículo de la Ley General de Salud, el 2.45, de pasar del grupo 1 al grupo 3, el tetraído canabidol. Con ese punto, los mexicanos tendrían los mismos beneficios que los neoyorquinos, que los californianos, que los canadienses, que ya gozan de estas propiedades. Negar los beneficios o las propiedades de la marihuana medicinal es como en el siglo XVI, la Inquisición le decía a Galileo que la tierra no se movía. Yo espero que la Secretaría de Salud no tenga una posición oscurantista y podamos avanzar en este tema sin prejuicios y poniendo los pies en la ciencia. Gracias.